Gente, vengo a traeros el top 3 mejores jugadores de EFC 24 en cada posición 3 mejores jugadores del juego en cada una de las posiciones Es un vídeo que me gusta actualizaros cuando van saliendo nuevas cartas Y bueno, pues hemos tenido muchas veces esta semana con las finales de Eurocopa, Copa América, el inicio de los futis, nuevas cartas Así que vengo a actualizaros el vídeo de top de jugadores en cada posición Así que bueno, antes de empezar, si quieres conseguir a los mejores jugadores en cada posición para tu plantilla Suscríbete al canal con la campanita activada ahora mismo y conseguirás todos estos jugadores Si no te suscribes, te irá fatal durante el juego y tendrás una plantilla muy mala hasta el próximo año Así que dicho esto, suscríbete al canal con la campanita activada Y vamos ya con el top 3 de mejores jugadores en cada posición Si os gusta este vídeo, por supuesto, pedale un pedazo de like y ponedme en los comentarios que os parece el top, que cambiaríais, etc, etc Así que bueno, comenzamos en portería, tuvimos el otro día, cuando, bueno, cuando la final de la Copa América Un SBC de el Dibu Martínez en el que solo nos pedían una plantilla Es un SBC muy barato, que sigue activo a día de hoy, que podéis hacer todavía Solo piden una plantilla, es baratísimo y conseguís un portero de 97 de media Que perfectamente puede ser vuestro portero ya hasta que acabe el juego Porque bueno, es una cartaza, in-game es buenísimo, es muy alto Lo tiene todo, de verdad, es muy buena carta este Dibu Martínez Y está baratísimo en SBC, así que lo recomiendo al 100%, por supuesto En el top 2 voy a poner a Peter Schmeichel, ¿vale? Sigue siendo un porterazo, todo el mundo lo recomienda Es un portero que el problema que tiene es que es caro en el mercado, eso sí Pero in-game es una barbaridad, así que lo voy a poner en top 2, ¿vale? El Dibu Martínez me gusta más que es baratísimo, pero creo que Schmeichel es un poquito mejor Y en el top 1 voy a poner a Dibu Courtois Footies ¿Por qué? Porque Courtois siempre es el mejor portero del juego junto a Van der Sar Casi todos los años, por la altura que tiene y porque siempre lo hacen chetadísimo in-game Y este año no había sacado carta especial Obviamente ha estado lesionado todo el año, hasta ya final de temporada Y nos han sacado una carta especial de Courtois para los footies Si Courtois siempre es de los mejores porteros in-game Por lo alto que es y por las animaciones que le ponen y tal Y nos sacan una carta footie con tanta media Pues obviamente va a ser el mejor portero del juego Y para mí sin duda, el top 1 Vamos con los laterales derechos, ¿vale? En el top 3 voy a poner a Rishi James, ¿vale? Podría haber puesto a Cafu también, pero Cafu es una especie que es carísimo Y Rishi James se puede conseguir muy fácilmente simplemente en objetivos, ¿vale? Tenéis un vídeo en el canal de cómo conseguir a Rishi James en objetivos Es muy fácil, de verdad, muy sencillo de hacer los objetivos Y como digo, te consigues un lateral que en mi opinión, bueno, pues gratuito de objetivos Y una carta hace brutal 4 playstyle plus, 96 de ritmo, 96 de pase, 93 de regate, 93 defensa, 94 físico De verdad, muy bueno este Rishi James Así que en mi opinión, top 3 mejores laterales del juego En el top 2 voy a poner a Walker Que antes lo ponía top 1, pero ya no, ¿vale? Ahora top 2, 99 de ritmo, 91 de pase, 91 de regate, 92 de defensa, 94 físico Es un jugador muy rápido, muy fuerte, 5 skills, 5 piernas malas Ya lo sabéis todos sobre esta carta Y bueno, pues si tenéis la oportunidad de usarlo, ponéroslo Y en el top 1 tenemos a Don Daniel Carvajal ¿Vale? Después de ganar la Eurocopa, España Ha subido un montón de media Carvajal Tiene 98 de media, casi media perfecta Y es una locura, ¿vale? La carta de Carvajal es muy buena Top 1, laterales del juego Junto a Walker también, obviamente Y ese Rishi James y Cafu Hay muchos laterales Pero en mi opinión lo vamos a dejar así, ¿vale? Vamos con los defensas Os voy a poner a Rudiger por el top No sabría deciros si top 5 o qué Porque he puesto más de 3 centrales Ya que se usan 2 en las plantillas Entonces, bueno, Rudiger va a estar por el top No es tan, tan, tan increíble Pero lo quiero poner, ¿por qué? Porque es una solución muy buena Es un SBC muy barato Muy fácil de craftear Y que funciona muy bien en game Tiene aéreo, etcétera, etcétera Sí que es cierto que hay cartas mejores que él Tenemos Saliva, Militao Hay muchas cartas muy buenas Que tienen Mapache Plus Aparte que Rudiger no lo tiene Pero Rudiger es una carta muy fácil de conseguir Muy sencillo de hacer Y que te va a dar un rendimiento increíble Por eso lo quiero poner en el top, ¿vale? También, por supuesto, voy a poner Araujo Que, bueno, era de SBC Si no lo tenéis, pues no lo podéis conseguir Pero es una carta increíble Es más rápido que Rudiger Tiene también 4 playstyle plus Es muy fuerte, es muy alto Y, bueno, yo lo he usado bastante Y, sinceramente, me parece una carta increíble También en el top voy a poner Como ya había dicho, a Saliva 4 playstyle plus Entre ellos Mapache y aéreo Así que no se lo puede pedir más Es francés Por lo que fácil es de linkear Es muy alto 1,93m 93 de ritmo también 97 de fensa 94 en físico Carta buenísima de Saliva Que 100% tiene que estar en el top Y top 1 Último jugador Virgil van Dijk, ¿vale? No va a llegar carta que lo supere Tiene 99 de ritmo Es van Dijk Que en game ya sabéis que es una barbaridad Como digo, 99 de media 4 playstyle plus Entre ellos el Mapache Bloqueos 95 de ritmo 98 de defensa 96 de físico Y, bueno, es el mejor central del juego Sin duda alguna, ¿vale? Vamos con los laterales izquierdos En el top 3 Voy a poner a Grimaldo Perdón De Footage Premium Del nuevo evento Que tiene una pintaza brutal 5 skills 5 piernas malas Tiene Mapache 4 playstyle plus 98 de ritmo 92 de tiro 96 de pase 98 en regate 93 de defensa Y 90 en físico Todo por encima de 90 Tiene Mapache Lo podéis usar de lateral De carrilero De MC De MI Carta increíble Este Grimaldo Eso sí, es muy caro Pero es normal porque es buenísimo En el top 2 Para lateral izquierdo En mi opinión Tenemos a Mendy ¿Vale? Mendy es buenísimo en game Es una locura Tiene 99 de ritmo Esta carta de Mendy 98 de físico 92 de regate 92 de pase Bueno, la carta de Mendy Ya sabemos que es muy buena En el top 1 Teo Hernández Del evento The Team of the Tournament De la Eurocopa Uno de los mejores laterales del juego Siempre Teo Hernández En este caso con 98 de media 99 de ritmo 92 de pase 94 de regate 94 de defensa 96 de físico Y bueno, pues Ese es el mejor lateral del juego De lateral izquierdo del juego Sin duda Vamos con los pivotes MCDs Camavinga Que antes para mí era el top 1 Ya ha bajado al top 3 Para que veáis la de cartas Chetadas que están saliendo ¿Vale? Bueno, top 1, top 2 Para mí Camavinga ¿Vale? Era top 1, top 2 Ahora es top 3, top 2 Junto con Vieira Ahí empatados Yo creo que Camavinga mejor Pero es que a Vieira Hay que respetarlo mucho Porque en game es muy bueno Entonces Camavinga y Vieira Yo lo pondría empatados Pero hay un jugador mejor Que no es MCD puro Pero con la carta que ha conseguido Después de lo que ha hecho su selección Lo puedes usar en cualquier posición De los medios de campo Y yo lo voy a poner como MCD Para que me entren mejor Los otros jugadores que tengo pensados Y creo que el MCD puede funcionar Increíble ¿Vale? Así que os estoy hablando De Enzo Fernández 94 de fensa 97 de físico 98 de regate 99 de pase 92 de tiro 94 de ritmo Enzo Fernández se puede usar En cualquier posición del campo 5 de skills 5 de pierna mala Carta abusiva De Enzo Fernández Y como digo Para que me entren más MCs Que hay muchos chetados Y MCOs Voy a ponerlo de MCD Y sí Va a ser el mejor MCD Es una locura de carta ¿Vale? En cuanto a MCs Top 3 Para Rodrigo Depol También 99 de media Y estas estadísticas Sin sentido 99 de regate 99 de pase 95 de tiro 95 de ritmo Locura de Depol Ya sabíamos que era una carta chetada Top 2 En mi opinión Para Bellingham In-game Es una locura Bellingham siempre 98 de media 4 de playstyle plus 94 de ritmo 94 de tiro 99 de regate En mi opinión Un poquito mejor Porque In-game es muy bueno Y más alto Y top 1 de MCs Alexia Putellas Carta que ha salido ahora Con el evento de los footies 99 de media 4 de playstyle plus 99 de tiro 99 de pase 98 de regate 5 de skills 5 de pierna mala Y es la mejor MC del juego Sin duda Obligatorio ¿Vale? En cuanto a MCO Voy a poner en el top 3 A Musiala Aunque también podría estar Birx Perfectamente en este top 3 De MCOs En el top 2 Zidane Y Kono De grandes del deporte Esta carta es increíble 5 de skills 5 de pierna mala Y en el top 1 Leo Messi ¿Vale? A Messi lo voy a poner de MCO Para que me entren más jugadores De delantero centro Así que Messi Mejor MCO del juego Sin duda La carta de 99 y de media De Messi Es una auténtica locura Y tiene que estar aquí Nos vamos Perdón Nos vamos ahora sí A los extremos derechos Ahora sí gente Extremos derechos Top 3 Para Bukai Osaka Carta increíble Es muy caro también Que es el problema que tiene 5 de skills 5 de pierna mala 99 de ritmo 4 de playstyle plus Y bueno pues llevo ya Varias semanas recomendándolo Y Bukai Osaka Es una carta increíble ¿Vale? Top 2 Bueno Realmente al revés Yo pondría a Palmer Top 3 Y a Osaka Top 2 Pero bueno Ahí hay ambos Palmer Para usarlo de extremo derecho De MCO También funcionaría muy bien Pero como los MCO Ya los hemos llenado Con cartas chetadísimas Pongo a Palmer de extremo ¿Vale? 98 de tiro 96 de Perdón 98 de ritmo 96 de tiro 95 de pase 97 de regate 5 de skills 5 de pierna mala 4 de playstyle plus Y de extremo puede funcionar muy bien Así que lo meto en el top 3 Sin duda ninguna Y top 1 Para Jairzinho Icono Futi Carta que ha salido con este nuevo evento de los futis Y es increíble ¿Vale? Como 4 millones de monedas Si no me equivoco Es muy caro ¿Vale? 5 de skills 5 de pierna mala 4 de playstyle plus 98 de media 99 de ritmo 96 de tiro 94 de pase 98 de regate Este Jairzinho Sin duda el mejor extremo derecho del juego Y una barbaridad de carta ¿Vale? Es increíble Vamos con los extremos izquierdos ¿Dónde tenemos? Top 3 Vinny Vinicius Jr. Del equipo de la Copa América 5 de skills 5 de pierna mala 97 de media 4 de playstyle plus Y es una carta muy buena Esta no es tan caro A ver Es muy caro Pero dentro de la locura que valen estas cartas Son 2 millones de monedas Creo Vinicius Que sí que es muy caro Pero en papel por ejemplo vale 15 millones Así que bueno Vinicius es muy caro Pero dentro de la locura de carta que es No está tan mal Top 2 Para Ronaldinho Y diréis Derky tú estás loco Ronaldinho es el top 1 Para mí ya no ¿Vale? Para mí Ronaldinho ahora es el top 2 Porque en el top 1 voy a poner a Neymar ¿Vale? Neymar Footies Que ha salido ahora con los footies Para mí es mejor A mí me gusta muchísimo Neymar in game En el juego es muy bueno siempre Para mí es mejor Creo que ambos podrían estar top 1 Creo que no hay un top 1 y top 2 Creo que los dos son top 1 Sinceramente Pero por gusto personal Yo voy a poner a Neymar en top 1 ¿Vale? Y nos vamos por último con los delanteros Top 3 Para Johan Cruyff No ha salido delantero mejor en los footies Bueno si consideras a Neymar delantero sí Pero poniéndolo de extremo No ha salido mejor delantero en los footies Y mi top de los delanteros centros Va a seguir igual Como digo Top 3 para Cruyff En mi opinión Increíble También podría estar Haaland por aquí Porque los delanteros fuertes van muy bien este año Pero en mi opinión Cruyff top 3 Top 2 Para la primera carta de Mbappé en el Real Madrid Carta de Mbappé de Team of the Tournament Con la máscara 98 de media 99 de ritmo 98 de tiro 91 de pase 99 de regate Y top 1 como siempre Esto no va a cambiar Pase lo que pase Ronaldo Nazario Siempre es el mejor jugador del juego Y si tiene una carta de 98 de media Pues más aún 5 de skills 5 de pierna mala 4 de playstyle plus Estadísticas de locos Así que Ronaldo Nazario tiene que ser Y es el mejor delantero del juego Y el mejor jugador del juego Así que chicos Ponedme en los comentarios Si os ha gustado el top De mejores jugadores de FC24 Ponedme que cambiaríais Que arreglaríais Todo eso en los comentarios Dejad vuestro sub Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós